Ya sé que crecer no siempre es aceptar Ya aprendí que olvidar no es perdonar Ya no soporto la desesperación de pensar Que pude haber hecho algo más Y es que estando loco reconozco la mitad Pero entre tanto invierno que anda haciendo este carnaval Resulta por lo menos sospechoso Que no sienta la libertad por las luces de capital Es tarde y todavía pienso en nosotros